¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches. La hormiga me habla de la vida y de lo malo que está la situación. Un poco de fan rock, un poco de rock and roll, para olvidar la mierda que nos toca vivir. Y así morir, y así sentir, y así morir, y así sentir. Ahora, que nos concentramos, que nos inspiramos, bajamos a descocer. A ver, subilo de acá, bájalo de allá, dale, se va a marcar. ¡Suscríbete al canal! 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 No me para nadie, no me van a parar, no me para nadie, no me van a parar, van a tener que del fe enchufarme, van a tener que del fe enchufarme. Si me quieren bajar, si me van a bajar, si me pueden bajar, no me para nadie, no me van a parar. No me para nadie, no me para nadie, no me van a parar, van a tener que del fe enchufarme. Van a tener que del fe enchufarme, si me quieren bajar, si me van a bajar, si me pueden bajar. Se me paralizan las sonrisas y te veo hoy. Se detiene mi reloj cuando escucho tu voz pasa el tiempo, mujer pasa el tiempo, pasa el tiempo y me pregunto si te veo hoy. Y de la nada la cabeza ya me entra en shock, yo soy muerto, ¿o qué? ¿O eso es un sueño? Nena, vos sabés que no soy ni un sillón, ni mucho menos también. Vos sabés que el día no preciso, ¡verdad, va también! Se ocultó la calle, nena, igual que vos Pasa el tiempo, pasa el tiempo y no vuelve más Juguémonos, vámonos Viaja, 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 viaja Viaja, viaja Nublado Mi corazón se nubla, se pone negro Es que los días nublados no me gustan a mí Es que me hacen acortar tanto a ti Es que me pierdo yo así, sin callar Pasan tantas cosas por mi cabeza Y la realidad es que Todo se torna negro Todo se vuelve negro aquí ¿Qué hago en esta vida si el corazón no activa? ¿Qué hago en esta vida si el veneno no activa? Y el cerebro se apagó ¡Se murió! ¡Se apagó! ¡Se nublió! ¡Se apagó! 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 Son cobardosos, gigantes hermosos, tu sonrisa que aprieta en mi cabeza De vuelta a la noche, de vuelta a la histeria Pensar en vos, me desespera Me encantas tú, me vuelas tú, me conmueves tú, me estremeces tú Tu sonrisa tuvo su brequillo al viento Si te sigo pensando así, me doy contra el cemento Me encantas tú, me vuelas tú, me conmueves tú, me estremeces tú Tu sonrisa tuvo su brequillo al viento Si te sigo pensando así Tu sonrisa tuvo su brequillo al viento Si te sigo pensando así, me doy contra el cemento Ya no Me gusta agarrar un papel, escribirlo, tomarlo Pero la verdad es que hoy me siento un asco Hace un tiempo largo que espero salga el sol Las pastillas me vienen consumiendo hace tiempo Estoy dejándome morir, voy perdiendo El tiempo se apodera de mí Todo va lento, lento, va lento, muy lento Y no quiero pensar, no quiero lidiar Y no quiero sentirme bien y mal, no quiero herirme No quiero pensar, no quiero activar, no quiero sentirme Bien y mal, no quiero herirme No quiero herirme No quiero herirme Compañera Gracias, Gaby Y ahí estás, esperándome Abrazándome Diciéndome Que todo va a ser bien Y si sale mal Me vas a acompañar Una y mil veces más Compañera Ciela eterna Ciela eterna Abrázame así Amárrame así No me dejes ir Ni confundir La postura Que pactamos Ahí Cuando creí que todo terminaba Eso del amor Eso del amor Apareciste en vos Le había puesto Un punto final Y vos Le agregaste dos Uno Dos 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 Tres Más Cuando creí que todo terminaba Eso del amor Apareciste en vos Le había puesto Un punto final Y vos Le agregaste dos Un punto final Bueno, eso fue todo Cachetazo nocturno Muchísimas gracias Bueno, acá seguimos En Llamada Andars Junto a los amigos De Cachetazo nocturno Muchachos Preséntense Bueno, yo soy Maximiliano Toco la guitarra Y canto Soy Hernán Buenas noches Toco la guitarra Y hago los coros Sebastián en baterías Y también Un coro de chamuyo Lucas en el bajo Bueno, chicos ¿Cómo andan los cachetazo nocturno? Banda activa Si las hay ¿Cómo se sintieron? ¿Se sintieron cómodos? Perfecto Nos gustó todo Nos gustó toda la atención La sala Zarpado El sonido La onda Muchas gracias Pablo también Activo Maestro Poli El dios El dios El dios se llama Andars El dios Nada más Chicos, ¿cuánto tiempo llevan tocando? El miércoles estuvimos hablando que el 8 de diciembre de este año cumplimos 4 años Así que vamos a llevar unos 4 años recién 4 añitos 4 añitos pero parece que tuvieran 10 años porque es una banda muy activa que tocan todo el tiempo Se han hecho reconocidos en muy poco tiempo Puentele un poco eso a la gente Bien Sí, laburamos mucho Laburamos mucho Lo que pasa es que este monstruo no para de componer Entonces nos viene correteando Y bueno En canciones laburamos mucho Ahora estamos laburando para el segundo disco Nos pueden buscar ahí el primer disco Está en Spotify También está colgado en las redes Y bueno, estamos laburando para el segundo A pleno ahí Y bueno Y ahora sale un show la semana que viene Así que Tocamos con los Capi and the hater que es Manzavante De paso que estamos ahí De paso ahí Manzavante Así que Prendanse Aparte de la fundación Pempa También le regaló un flyer hace poquito Que si no iban al recital Que se vendieran para colaborar ahí Tenés un CBU Y tenés un mercado pago Así que ganan lo antes Fundación que rescata a los caballos del maltrato De carretas Y todo Todo maltrato animal Así que Bueno Una banda muy activa He visto que hasta tiene disco solista El Ricky Pinoza de Mendoza Eso está buenísimo Porque la mayoría de las bandas de acá Como que llegan a un momento y se estancan No se bien Sacan 10 canciones Y no hacen nada Y siguen siempre con las 10 canciones Las reaccionan Pero Pero eso es un clásico Pero Eso es un clásico Pero Eso está buenísimo Está buenísimo Si Trataban mantenerlo activo Y en todo En todo Estamos con mucho ensayo También estoy acompañando ahí Algunas cancitas Para sacar de vuelta Y después su promoción ahí Vamos a hacer cachetazo El cuarto sale en un par de días Así que bueno Eso es Cuenten el nombre de los discos que tienen A donde lo pueden conseguir Tenemos uno solo Salió en pandemia Se llama cachetazo nocturno Como la banda Tiene 10 temitas Está en Spotify Y YouTube De paso aprovechamos Para decir que estamos en redes Instagram Facebook Y Ya Como lo consigue la gente Pone cachetazo nocturno Y lo encuentran en Spotify Y en YouTube En todos lados Así que si quieren escuchar Algo de musiquito Hay cositas Ahí también en vivo Hasta el disco entero También Hay cosas Así que si quieren Cachetazo nocturno Perfecto Veo que la banda Es muy punk Argento ¿O no? Sí Está basado mucho En el punk Argento ¿O no? Sí, sí Tenemos ahí Que se explique el muchacho Exacto Y en el cual se trata Tenemos varias funciones Tenemos funciones Un poco de rock De marco De guitar Y metal Entonces Más allá Como decís vos Tienen una marca De la Argentina Bueno Eso es lo que me tengo Unificante Está bueno Es medio raro La batería tiene su Fluidez Que por ahí Tiene el band lente Y se la ponen a la chata Que es más California Que está bueno Está bueno Cortado Así que Sí Está bueno Eso nos da también Viste Algo diferente Que está bueno Nos llevamos bien Pero costó al principio Porque funcionaron varios estilos Siempre han sido los mismos No Nosotros tres Sí Bueno Lucas se ha cerrado Este año A pleno Zarpado Pero Hemos tenido otros músicos Pero bueno Ahora el activo de Lucas A pleno Empezamos A cinco Empezamos a cinco Y bueno Hacemos cuatro De lo que empezamos Tres nomás Del principio Pero igual Lucas entró Bastante bien Así Ya es uno más Es parte de la banda De la familia Ya está acá Ya es uno más Ya es un cachetazo De una Siempre Así que bueno Chicos Digan a dónde Pueden conseguir Un nuevo disco Que va a salir Ahora en ningún lado Porque todavía Estamos en eso Intentaron grabarlo Están entrando Claro No entrando Tampoco Estamos ahí Apuntando Estamos con mucho metrón Vamos a elaborarlo bien Así que Tomamos bastante tiempo Para eso Pero yo creo que Hasta el año Lo tenemos Estamos en el disco No sé si en la mano Porque ahora físico Mucho no se usa Pero En algún pendrive Viste Es más Miren Está esa de los conseguidos Yo a mí me encanta El físico Los tácticos Pero digital Seguro Estamos laburando Para eso Para llegar a fin de año En pleno Con eso Bueno Perfecto chicos Muchas gracias Gracias a ustedes Un gusto de haber tenido Cachetazo nocturno En Llamada a Ander Muchas gracias A Guille A Ander De Giramundo Que hacen todo posible Al Pablito De Sal Andrade Esto fue Llamada a Ander Muchas gracias Gracias Che Perfecto Escucha esta canción Suena a continuación Intentando mejorar El sonido Vamos a ir formación Suena a partir de hoy Nosotros hablamos De lo mismo VALAoj Sounds X ¡XO! XO!